El Ministerio de Seguridad, a través de la tarea de la conducción operativa de la Secretaría de Seguridad, le va a dar claras instrucciones a las Fuerzas de Seguridad Federales no van a aceptar ninguna orden ilegal ni antipurídica, que invierta el rol, que significa que un lugar no pueda ser custodiado por un poder fáctico, que se palpe a las Fuerzas de Seguridad, que se invierta el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de la ley, que intenta convertirse en este poder fáctico y tomar un territorio e imponer una ley distinta a la que tienen todos los ciudadanos. Estamos totalmente abiertos al diálogo con todo grupo pacífico que pueda tener una protesta, una reivindicación, pero que quiera resolver los problemas en el marco de la ley. Y no va a haber ningún diálogo con grupos violentos que violan la ley. Y en esta línea que señalaba la Ministra de Seguridad, el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo, siempre ha estado a la solución de estas controversias, generando espacios que permitan encontrar soluciones. Lo que el Estado argentino no puede permitir bajo ningún concepto es la violación de la ley o la extorsión o la presión como una forma de, de algún modo, vulnerar la ley y poner en crisis al Estado de Derecho. La existencia de estos grupos, que señalaba la Ministra de Seguridad, que no reconocen al Estado, que no respetan la ley, es algo que tenemos que tomar en cuenta y creo que en esto es importante también el accionar de la justicia. Nosotros vamos a acompañar a los jueces, al juez que está interviniendo, a la fiscal, en todas aquellas cuestiones que hagan al pleno respeto y ejercicio de la ley en todo nuestro país, específicamente en estas zonas de parques nacionales que fueron tomadas y que motivaron estos trágicos incidentes. Y como señalaba la Ministra, las condolencias a la familia, tanto de la persona fallecida como de las personas heridas. Pero me parece que los argentinos tenemos que aprender de una vez por todas que no es la violencia el camino para solucionar los conflictos, que la violencia es algo que ningún argentino quiere y que debe ser repudiada por todos. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Seguridad ya han definido que esto se realizó en el marco de una manda judicial dada por el juez Gustavo Villanueva. La Prefectura Naval Argentina estaba en ese marco y nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina, carácter de verdad. Creemos que el Estado es el juez, el Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional y la Prefectura Naval Argentina, que fue a enfrentarse con un grupo violeta.